super rara pero super rica también bueno seguimos acá en rutaservecero.com estamos con con panda de la organización de este santiago IPA Fest no sé si nos puede comentar un poco cómo nació la idea y sobre todo porque después bueno hace poco de mes se hizo el otro el festival de ciencias experimentales si exacto mira esta idea la teníamos dando vueltas hace mucho rato y pensábamos por qué no hacer algo con IPA que es uno de los estilos ya más icónicos que tiene el país uno de los más premiados incluso en las últimas competencias y bueno ahí nació toda esta idea de armar un festival grande con grandes expositores como los que son los que tenemos hoy en día claro ya y en esta oportunidad fueron son dos días cierto entonces por qué también hacerlo ahora dos días en vez de un solo día que porque el interés era harto nosotros en un principio habíamos dicho ya un solo día pero cachamos de que no nos iba a dar abasto 500 personas dijimos ya aumentemos la mil y arrojemos y funcionó bien podría comentar cuál es como la la IPA que sea más extrema que se puede encontrar porque finalmente es una IPA Fest entonces uno debería poder probar todo tipo de IPA si mira ayer me pasó que probé una de cerveza de derecho con San Simón que es una colaboración que es una West Coast IPA que tiene maíz morado y tiene maracuyá también adición entonces es una mezcla de sabores súper rara pero súper rica también y eso es lo que va a experimentar aquí pues aparte el beso es pelado también claro y no muy agradecido a la gente por la confianza sobre todo a mi equipo también acá a mis socios a Manuel a a Claudio que con 7 trabajar con ellos que vamos a seguir juntos en esto y bueno y a todos los están participantes y a ustedes también por estar acá. Ya pues muchas gracias. Gracias a ti. Hola yo soy Daniel somos de la cervecería Bumbler de Valparaíso nos invitaron por primera vez al evento IPA Fest responde más o menos al trabajo que hemos hecho con las cervecitas lupuladas de nosotros en el último tiempo esta vez vinimos con tres estilos que es una sechonipa, una New England American Pale Ale y una American Wheat que está aromatizada con cáscara naranja y cáscara de limón. Somos una cervecería que como digo estamos en Valparaíso actualmente estamos produciendo en Villa Alemana por temas de aumento de producción y estamos enfocados en verdad hacer cervezas de calidad que apunten a a un público que sea accesible para todos en verdad a un buen precio, precios justos y eso pues un trabajo obviamente profesionalmente bien hecho. Somos Pircho, estamos ubicados en la Comuna de la Cisterna hace tres años y medio aproximadamente. Nuestro foco son todo lo que es cervezas artesanales ya sea nacionales e internacionales y con mucho espacio en la cervecería nacional eso sí. Estamos aquí obviamente el festival más grande que se ha hecho de cervecería lucular y nada, voy a invitarlos a que se acerquen. Estamos ubicados en Madame Volant número 11, Comuna de la Cisterna, Metro de la Cisterna a una cuadra. Virchop nace en el 2018, en diciembre de 2018. Ahí nace para atender la necesidad de que faltaba cervecería o una tienda de cervezas en la zona sur de Santiago, no había nada. Todo estaba en Las Condes, en Providencia, entonces nosotros nos enfocamos en abarcar San Miguel, La Cisterna, El Bosque, Maipú, todo ese sector que siempre lo dejan botado. Entonces para allá nosotros nos apuntamos a apoyar. Los dejamos invitados a que nos visiten, tenemos nuestra página web que es www.virchopssl.cl y eso. Hola, mi nombre es Wanda Olea, soy diseñadora en Lúpulo Estudio, junto con mi compañero Gustavo. Empezamos con esta idea de negocio llamada Lúpulo Estudio después de la pandemia. Ambos nos dedicamos al diseño gráfico y nos vimos envueltos en el mundo de la cerveza, tanto como consumidores también y ahora así como trabajando en él. Nosotros nos dedicamos al diseño, diseño gráfico para cerveza, todo lo que es etiqueta, logotipo, imágenes corporativas, poleras y merchandising en general. Somos de Valpo, esta idea nació alrededor del 2020. Hemos ido creciendo como saliendo de la región de Valpo, gracias al trabajo remoto. Entonces hemos trabajado con cervecería en Valdivia, en el norte y ahora hace poco también con cervecería en Santiago. Así que poco a poco ha ido creciendo nuestro portafolio y, bueno, súper agradecido poder trabajar acá en el mundo de la cerveza. Hola amigos de Ruta Cervecera, aquí Alejandro de Terra Cervecera, aquí en el Santiago IpaFest. Estamos con toda la propuesta de la tienda regalable, los box, tanto por productor como por estilos, acompañando justamente a los productores con toda la mezcla y variedad que están sacando, con toda la locura de las hipas. En esta ocasión tenemos muchas cervezas, hartos box regalables y está muy bueno. Encantado de que nos visiten en Las Condes. Encontramos Tierra Cervecera, Tienda Física en Las Condes, de luna a viernes, de las 11 hasta las 20 horas y los sábados de 11 a 4. También llegamos a todo Chile con nuestra página online, así que felices ahí que puedan comprar, puedan seleccionar. Tenemos solamente cervezas 100% nacionales, de los mejores productores, tanto los grandes como los que están emergiendo y de regiones. Así que está muy chulo todo lo que está sucediendo. Aquí tenemos justamente packs por productores y por especialidades. En esta ocasión trajimos a los chicos de Sot y de Granizo, justamente a los que no están, pero también tenemos toda la mezcla de todos los chicos que están acá por producto. Tenemos ámbar, tenemos las Imperial Stout, tenemos una caja de puras hipas, tenemos una de Sour, otra de puras rubias, con justamente la mejor selección y configuración para que la puedan disfrutar, regalar, autorregalar, hacer lo que quieran. De verdad está muy buena toda la propuesta que está pasando en el Nacional. Más de 150 etiquetas, muchos packs, justamente todos vienen con su packing, con su packing de box regalable, que es súper cómodo para llevar y regalar. Y además viene con, por estilo, viene con justamente una configuración de música para disfrutar la cerveza ahí mientras se toma, se selecciona la play y se disfruta con buena música ahí, para cada familia de estilo. Tenemos de Lager, tenemos de Sour, tenemos de Ypas. De Stout, un poco más rudo, y tenemos de Ámbar, ahí para disfrutar justamente cada cerveza con su música. Ya, bueno, me llamo Caleb, soy parte de la crew de Cíbaros. Cíbaros llevamos existiendo cuatro años, somos de Viña y, bueno, una de las cosas que más nos gusta hacer es hacer cervezas colaborativas, experimentar y llevar a la gente nuevas sensaciones, a eso nos dedicamos. Tenemos mucho trabajo colaborativo, entonces también muchas de nuestras cervezas, obtenemos la posibilidad de hacer muchos estilos de cerveza gracias a nuestras redes. Y por eso, bueno, tenemos un montón de etiquetas. De hecho, andamos con una de nuestras cervezas colaborativas, que es la Bohemian Pilsner. Esta chela la hicimos con nuestros amigos de Mom's Head, que es una cervecería de Guilpue, con FX, que hace aceites de lúpulo, que son de allá de Viña, y con las Catas del Cata, que es un tiktoker cervecero de Valpo. Así que, bueno, esta cerveza apunta a que, así como Boric se juntó con el primer ministro canadiense, a conversar en una cervecería, entonces, hey, todas las buenas decisiones pueden tomarse y conversarse alrededor de, con una cerveza, ¿cachai? Nosotros nos comunicamos con la cervecería donde ellos estuvieron, y una de las cervezas que tomaron fue una Bohemian Pilsner, ¿cachai? Por eso es la Bohemian Pilsner y es la elección del presidente. Generalmente las cervezas de Santiago llegan a las regiones, nosotros somos un defensor brutal de nuestras cervezas de nuestra región, así que dijimos, bueno, si nosotros podemos ir y agarrar un pedazo de la torta de Santiago, vamos y démosle nomás, ¿cachai? Invitar a la gente a que siempre apoya sus cervecerías locales. Chile solamente tiene el 3, y algo por ciento de consumo de cerveza craft. De ese porcentaje, la mayoría se lo lleva Kunzmann y Cross, que son gigantes, ¿cierto? Pero hay muchas otras cervecerías pequeñas que estamos luchando día a día, trabajando, generando empleo, y buscando crecer, buscando hacer cosas nuevas, llevarle nuevas experiencias a la gente, así que nos apoye, porque somos parte del piño, ¿cierto? Y eso, que se atrevan a probar cosas nuevas, y que vengan y disfruten. Mi nombre es Matías Aguirre, junto con Misael y Oscar, somos los tres socios de cervecería Brígida. Estamos en el rubro cervecero aproximadamente hace tres años, y durante los últimos años, año y medio, hemos venido trabajando con los chiquillos de la organización en diferentes eventos, y en esta ocasión estamos en el IBA Fest. Estamos con nuestra IBA, tenemos nuestra Juicy IBA, Hawaii de vacaciones, tenemos Fruta Madre, nuestra Heise IBA, y también tenemos Belgian Style, que es nuestra Belgian IBA. También tenemos por acá la serie de sucesos, que es una clásica West Coast, todas cervezas bien luculadas, con harto dry pop, y también hechas con harto cariño. Plotty, la verdad es que nuestra intención de hacer una cerveza Imperial Stove, esta es nuestra primera Imperial Stove, era hacer una cerveza bien gorda, bien robusta. Tiene una cantidad, para suplir la adición de lactosa, una cantidad enorme de avena. Una vez ya lista la cerveza, vimos los resultados, y en base a eso, y por ser una rucha Imperial Stove, le pusimos Plotty, que significa Denso en ruso. Básicamente por ahí va el nombre. La que más vendemos, bueno, por dada la popularidad de hoy en día, es la Fruta Madre, la Heise IBA. Particularmente a la gente también le gustan mucho los sabores tropicales, y particularmente esta, que tiene adición de mango manacuyá, es una cerveza que se vende bastante. Bueno, y a mí es lo personal, la Hawái de vacaciones, nuestra Yui IBA es mi cerveza favorita de cervecería brígida. Bueno, los invito a todos a probar nuestras cervezas, si no nos conocen, nos pueden encontrar en nuestro Instagram, arroba cervecería brígida, ahí también tenemos nuestra tienda web, donde siempre estamos publicando todos los batches que vamos sacando, también vamos publicando diferentes ofertas, o de repente también información cervecera, así que los dejo invitados a probar nuestras cervezas, y también, bueno, a probar todas las cervecerías artesanales locales. Ya, hola, soy Verónica Carrasco, de Cervezas Bericho, estamos haciendo cervezas desde 2015, pero en general siempre hacemos cervezas colaborativas y experimentales. Hoy día, por ejemplo, estamos con puras YIPAs bastante entretenidas, distintas, y estamos en colaboración con San Simón. Tenemos una Huesco YIPA con maíz morado, pitaya y maracuyá, sour YIPA, está la miel sour kiwi, ají verde, un blend de Heise YIPA con Darma Sour, con una Sour Pomelo, así que siempre estamos experimentando y buscando como sabores y sensaciones nuevas. Acá, bueno, con la mayoría de los que están acá también, siempre tratamos de apoyarnos, y en esa búsqueda también es que llegamos a colaborar, a compartir espacios y a hacer cervezas en conjunto, que es como lo más entretenido, porque ahí uno se va conociendo, va conociendo otras formas de hacer las cosas también, así que es una buena como experiencia y oportunidad para aprender más también. Entre sí, la kiwi, la sour kiwi, ají verde, fue de un gusto bien amplio, sorprendió, como que le sorprende a la gente esos sabores que vayan juntos, y aparte bastante agradable, entonces se fue bien. Bueno, lo dejamos invitado a todos los eventos cerveceros que se vienen, que ahora que viene el verano, vienen varios más, así que se están sacando varias cosas de entretenida, distintas, a las líneas como tradicionales, así que lo dejamos invitados. Gracias, muchas gracias. Ya, gracias a ti. Hola chicos, soy Alejandra de Birdy Pastelería Cervecera, estamos acá con nuestro stand para aportar a la cultura cervecera, tenemos nuestro e-pie, tenemos kuchen, nuestras tortas, hicimos esta torta de tres leches con animal de spot, tenemos también una novedad, que es un brownie de queso azul con merquén, con esta black triple y-pa, y creo que es maravilloso para poder maridar con una de las y-pas de acá del festival, además del y-pie que también tiene mucho perfume a lima y albaca. Ha sido un proceso donde hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha, en la experimentación, a ir creando distintas recetas. Al día de hoy hemos llegado a hacer fórmulas donde en cada componente del producto podemos agregar cierto porcentaje de cerveza. Entonces, en base a eso vamos creando más. Y por otra parte, para poder experimentar con nuevos sabores, utilizamos la ciencia aromática para poder ver conexiones entre sabores. Y que obviamente la creación que hagamos tenga conexión para el mismo maridaje y también al probar el pastel. Bueno, los quiero invitar a que primero sigan a Expo Cultura Cervecera, que aprovechen este tipo de eventos para poder venir a probar las distintas preparaciones que tenemos, para que puedan pedir en su cumpleaños su torta favorita. También acá tienen la posibilidad de conversar con nosotros y poder planificar su próximo evento cumpleañero, donde le podemos dar tips de cómo poder maridar tu torta, cómo poder hacer una torta con tu cerveza favorita. Así es que los dejo invitados a todos estos eventos para que puedan venir a conversar con nosotros. ¿Cómo están, chiquillas y chiquillos? ¿Ustedes allá en sus casas? Bueno, mi nombre es Marco Molina, soy en las redes sociales más conocido como El Encantador de Cervezas, tengo un Instagram de Difusión Cervecera y acá también tengo mi emprendimiento de merchandising cervecero que se llama Casa de la Colección. Mucha cristalería, todo original, todo importado, de muy buena calidad. Se encuentran con diversos tipos de cosas bien interesantes y estamos acá en esta IPA Fest el día de hoy, ya cerrando el día domingo con muy buena energía y con hartos productos para que nos vengan a ver. Mira, lo más importante es que la gente sepa, yo soy coleccionista, entonces es un camino sin retorno. Yo partí con un chopero de un litro que conseguí en el Totus como hace 10 años atrás, de una cervecería alemana y la verdad es que hoy en día tengo más de 4.000 piezas de cristalería cervecera de todo el mundo. He ido descartando algunas cosas, pero al principio uno colecciona de todo, cosas chilenas, de todo, pero ahora que uno tiene mucho más cosas, colecciona cosas de mejor calidad. Actualmente yo he ido invirtiendo y me he comprado una vitrina donde puedo exhibir la cristalería más potente, más bonita y voy como cambiando. Y también tengo cajas de plástico duro que las tengo acá atrás, de esta típica herramienta que después conseguí en estas tiendas de hogar y las envuelvo en plástico burbuja. Siempre que me traslado en plástico burbuja, resisten, aguantan muy bien y no se mueven para nada. Así que súper, súper bien, impecable. Lo más importante es que la gente sepa que la cultura cervecera va más allá de beber cerveza. Es súper importante. Cada vez que ustedes vayan a un evento cervecero traten de que también les expliquen algo cultural, que les entreguen información, porque como dice el letrero atrás de nuestro colectivo, la cerveza no solo se bebe, sino que también se vive y se vive de diferentes maneras. Se vive desde el punto de vista del mariaje, ¿cachai, cervecero? Del merchandising, cómo beber una buena cerveza en su cristalería adecuada, no se bebe en cualquiera. Entonces hay que educar. Entonces el mensaje, edúquense y traten de ir invirtiendo también en estas cosas que son súper importantes también. Gracias. Eso. Gracias. Hola, mi nombre es Esteban. Mi marca se llama Edna. Estoy haciendo cositas cerveceras y meps desde el 2013 más o menos. Son casi de años ya del rubro. Sí, ha crecido caleta, alto. Sobre todo, ¿cuántos números? Por ejemplo, el nivel de cerveza que hay acá en la feria está súper buena, está súper bueno, súper bueno. Es un nivel alto, alto de todas las cervezas correctas, ¿cachai? Estilos ya no tan normales, ¿cachai? O sea, obviamente que el tema de la IPA hoy y el mes de la IPA, pero el nivel de todos los expositores está súper bueno. Lo que es imagen también, que respecta, en mi caso, la cervecería se está preocupando alto de la imagen de las redes sociales, de comunicar bien su producto. Y está bueno, yo creo que va a seguir expandiéndose. Por lo menos ahora se puede encontrar más cerveza, por ejemplo, en botillería, que antes no ocurría eso. O sea, uno iba a tiendas específicas para comprar cerveza estacional, ¿cachai? Ahora, en casi todos los barrios puede encontrar una boliviría que venda cerveza estacional. Y eso, bueno, o sea, está como más al alcance. O sea, se está logrando eso como de cerveza local, que sigamos disfrutando, que siga creciendo el rubro. Aparte que se conoce gente súper bacán también. Y eso, saludos. Hola chicos, mucho gusto ahí a Ruta Cervecera. Estamos aquí en el stand con Jester. Mi nombre es Juan y tenemos lo que es Hop Juice, como la primera New England IPA o Hazy IPA actualmente en Chile. Y después nace la variación con Brumosa, mucha más nota de carozo, que es la diferencia de Hop Juice que es más tropical. Y tenemos Resinosa también como Hazy, que contiene lúpulos neozelandeses que dan perfiles mucho más de piña y coco. Y hacen una diferencia entre la línea. Entonces cualquier New England o Hazy que vayan a probar de nuestra línea van a ser distintas. Por el otro lado, con respecto al lado West Coast, cerveza mucho más tomable, más resina, más cítrica y más tropical. Tenemos una cerveza reducida en gluten, que es el retorno del Ibu, versus también su contraparte más lúpulada, que es Luctopia. Una Imperial West Coast, mucho más alcohol, mucho más amargor también. 100 Ibu, dentro de la escala que manejamos, entre 1 y 100, esta cerveza a veces la hacemos hasta 120. Nuestra regalona también, y ya llevamos desde el 2012 haciendo este tipo de cervezas. Sí, tenemos dos versiones actualmente de Acid Trip, una versión de berries, con arándano, vaina de vainilla, frutilla y cereza. Y por la otra contraparte, Acid Trip, mango, milkshake. La gente, para explicarle un poquito eso, la idea es hacer una cerveza mucho más robusta y que pareciera una milkshake, un juguito. Está hecha con mango y vaina natural de vainilla. Sí, mira, agradecido también del evento que he dedicado a este mes de la IPA. Ya, como recuerdo para todos, fue la primera semana, el primer jueves del mes de agosto. Y esperamos también volver a estar presente en otro tipo de eventos. Y eso es gracias a ustedes por la difusión también y a todos nuestros amigos que están ahí degustando. Así que un saludo para todos y nos vemos pronto.